A los 60 años, el destacado compositor y músico Luis E. Gurrola llega al final de su sendero terrenal. Pero su obra musical impregnada de sentimiento y poesía vivirá por siempre en el corazón de sus admiradores. La Alcaldía de San Juan del Cesar y el Festival de Compositores rendirán un homenaje póstumo al compositor este martes 17 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Su sepelio se llevará a cabo el miércoles a las 4 pm en la Iglesia San Juan Bautista. La Alcaldía de San Juan del Cesar, La Guajira, realizará hoy un homenaje póstumo al compositor Luis E. Gurrola en el Coliseo del Infotep a partir de las 2 de la tarde. El cuerpo de Luis E. Gurrola es velado en su residencia ubicada en el barrio El Centro de San Juan del Cesar. Su tierra natal y su sepelio se llevará a cabo este miércoles 18 de septiembre, posiblemente en horas de la mañana. El mundo vallenato ha lamentado la muerte de Luis E. Gurrola, afectado por una fuerte neumonía que lo mantuvo internado 17 días en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar. Estuvo en UCI y fue estabilizado. Su fallecimiento se produjo el lunes 16 de septiembre en horas de la mañana. Luis E. Gurrola era arquitecto, hermano de la exseñorita Colombia, María Teresa E. Gurrola, y estaba casado con Julieta María Mendoza Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos. Con otra unión, tuvo otro hijo. Fue un compositor romántico, poético, imaginario, que contó bellas historias de amor con sus canciones que fueron grabadas por los más grandes del vallenato. Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Iván Villazón, Silvio Brito, Los Diablitos, Jorge Celedón, Churo Díaz y Silvestre Dangón. Entre sus canciones figuran Cómo te olvido, realízame mis sueños, no te quiero perder grabadas por el binomio de oro, sin saber qué me espera. Ilusiones, Diomedes Díaz, una aventura más, Jorge Oñate, unos versos para ti, cuando muera esta ilusión. ¿Qué es lo que tiene ella? Iván Villazón, por tu primer beso, Jorge Celedón, ¿Dónde están esos amores? Los Diablitos, El Glú Glú, Silvestre Dangón, La Carta, Churo Díaz, en carne propia, Silvio Brito. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!